La ve, cuando ve a Peret, le encanta que la ve, cuando se revienta. Bueno, seguimos acá, ya terminamos el fiebre alemán, vamos a ir por los tomates rellenos, ¿sí? Y acá en esto tenemos que elegir, hacer una buena selección de tomates, ¿no? Que sean parejos, de que no estén muy maduros, ¿sí? Eso es clave en la hora de la selección, ¿no? Entonces, primero lo que voy a hacer es, voy a abrir la tapita, y acá tengo dos opciones. Miren, les voy a mostrar uno, que podemos hacer tipo como si fuera, a ver si me tomás ahí, como si fuera, como hicimos atrás con el melón, una coronita, y vamos sacando, vamos haciendo cortes. Ahí, como si fuera una V corta, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos. ¿Sí? Y ahí metemos, por ahí una incisión del cuchillo, y nos va a quedar, ¿sí? Una tapita en forma, ¿sí? De florcita. De florcita, ¿sí? Incluso lo que vamos a hacer, sacamos ahí, sacamos un poquito de polpa, ¿sí? Y vamos teniendo estas tapitas para rellenar. A esto, lo que tenemos que hacer es ahuecarlos, ¿sí? Sacarle la primer parte. Tengo un mensajito, ¿aparece, Pame? Sí, mira, te dejo ahí para que tienes el tomate, si querés. Tengo un mensajito que dice, hola y buena jornada, genios. Quiero participar de los sorteos. Estela 372, abrazote inmenso. Gracias, Estela. Mirá, ahí te queda, ¿ves? Lo podés hacer así, en forma de calabaza, ¿sí? Como si fuera la calabaza de Halloween. Ahí. Importante, sacamos toda la semilla y todo el centro y los dejamos boca abajo. ¿Sí? Mientras lo vamos haciendo, lo vamos a dejando boca abajo. Yo no tengo mucho tiempo, así que les voy a hacer tapita redonda, tapita lisa. ¿Sí? Ahuecamos. ¿Por qué lo dejamos boca abajo? Porque es importante que drene bien el líquido. ¿Sí? Tenemos otro mensajito que dice, buen día, muy bueno ese fiambre. Y es muy bueno todo lo que hacen. Quiero participar, la Pato 414. Gracias, Pato. Estás participando ahí. Tenemos alguien que ya nos desea las felices fiestas, que es Leti685. Gracias, Leti. Seguimos con el catarata de mensajitos. Dale. Que dice, hola, me encanta la propuesta de fiambre alemán rectangular o cuadrado. Me lo pidieron para esta noche buena. Alejandra884. Y tenemos uno más que dice, la Luis Pame. Por fin aprendió a hacer fiambre alemán. Genios. Marcela, 284. Viste, Marce, era muy fácil. Y ahora, Pame, yo te voy a pedir, vamos procesando el relleno de estos tomates. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una muselina, ¿sí? Una mousse de pollo, ¿sí? Que le vamos a poner ese pollo trozadito, donde lo vamos a procesar con un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner mayonesa, ketchup. Hay, mayonesa, ketchup. Vamos a poner un poquito de azúcar. Vino blanco también para ayudarnos a la emulsión. Y vamos a ir, si querés, a hacerlo por partes. Sí, lo voy a hacer en dos partes. Y ahí vamos teniendo para hacer este... Bueno, les decía, yo sigo limpiando los tomates, ¿no? Y acá es clave, por eso les decía, si el tomate, que no esté muy maduro. ¿Sí? Y lo dejamos boca abajo, que drene bien esos ingredientes. Ahí está. ¿Hacemos cuatro? ¿Te parece? Cuatro vamos a estar bien. Ahí. Con la pulpa que sacaron, ¿sí? Esa parte de la semilla. Y todo eso podemos hacer una salsa. Recuerden que la semilla es una de las partes del tomate que más acidez tiene. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos salsa, lo que tenemos que cuidar es de cocinar. Y por ahí, ahí podemos contrarrestarle con un poquito de azúcar. ¿Sí? Podemos como medir esa acidez que nos va a dar la semilla del tomate. ¿Cómo está esto? ¿Bien? Vamos, vamos, va queriendo. ¿Qué le voy a poner a esta muselina? Si quieren, me soltó el delantal. Si quieren, también le vamos a poner un poquito de gelatina sin sabor, ¿sí? Para que tome y tenga cuerpo. Tengo unas alicornias acá. Hoy le vamos a poner, ya que fuimos y la tenemos en temporada. También, con esta receta queda muy bien para incorporar y el uso. Porque dice, ¿dónde uso las alicornias? ¿Dónde hago la ensalada? Bueno, ahí puede ser otra de las opciones. Acá la vamos a picar. ¿Sí? La vamos a cortar en trocitos. Ahí, donde le va a dar el sabor, este saladito de mar. También le voy a poner un poquito de perejil, ¿sí? Que ya tengo acá seleccionadas unas hojitas. Lo vamos a picar ahí, bien chiquitito. Mientras vamos, me va armando esa muselina. Que le pusimos una pechuga de pollo cocida, ¿sí? Ketchup, mayonesa, un poquito de vino blanco. Y eso lo emulsionamos bien. Tiene una procesadora más grande. Para el año que viene vamos a pedir la producción que nos traiga una procesadora grande, ¿no? Porque tenemos de todo y no tenemos procesadora. O bueno, alguno que haga una donación. La puedo pedir para la papá. Bueno, teníamos la termo... Tenemos la termo mix. Pero mirá lo que es el apuro. A veces no nos deja ver. Bueno. Ahí. ¿Algo una más? ¿Cómo estamos acá? Tengo miedo, ¿puedo? Hacemos una más y le... Sí. ¿Ven? Esta es la textura. Como si fuera un paté, parece. ¿No? Como si fuera un paté. Esto así también se lo podemos poner a una tostada. Queda buenísimo, ¿no? Como un dip. Esta forma puede ser. A mí me encanta como relleno. Ahí va. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva acá también. ¿Sí? Voy a poner un poquito de gelatina sin sabor. Por favor. A ver. Si ustedes, en caso de que quede muy... Que queremos que tenga más estructura, le ponemos gelatina. Si a esto lo quieren moldear, también es válido. Voy a poner un poquito... Ustedes recuerden esto, ¿no? Siempre que usen salicornias, aflojen la enana a la sal. Porque, ¿sabes qué? No necesitamos. ¿Sí? Ahí. Vamos a agregar. Entonces, pusimos salicornia, perejil. Por acá. ¿Estamos ahí, maestra? Estamos. Bueno, yo voy a ir armando entonces acá. ¿Ven? Mirá, el musicalizador ya está pensando en la música que vamos a bailar después. ¿Se arma baile? ¿Qué lo pasás con la patilla este año? No. Estamos definiendo el año nuevo todavía. Pero la Navidad la paso como todos los años con la familia de mi cuñado. ¿El año nuevo vos vas a estar ahí en el bar Yamana? Te digo, por si te querés venir. Mirá. ¿Vos vas a tener una propuesta? Puede ser, ¿eh? ¿Vas a sonar esta música después de las 12? Sí, vamos a hacer una gran mesa ahí. Así que todo lo que se quiera emprender. Vamos a hacer... Estoy armando el menú. ¿Vas a estar vos? Sí. Voy a estar ahí, voy a estar cocinando también. Así que... Viste, porque si no, lo que nos pasa a las cocinas, nos invitan para que también... ¿Viste? No, vamos. Dicen, che, bueno, viene Luis, despreocupémonos, porque yo solo me cargo con todo, ¿no? Claro. Dame todo eso, pame. Dame todo. ¿Todo? ¿Todo? ¿Está? Un chiquitito. Ah, bueno. Ahí está. Pero bueno, esta es la idea de esta muselina. ¿Estamos? ¿Té? Esta sería una rica receta. Una cucharita, tráeme. Dale. Para rellenar estos ricos tomates. También, eh... ¿Qué le voy a poner ahora? Perdón. Un poquito de sal, apenitas, adentro del tomate, ¿sí? Porque más allá del relleno, a veces encontramos abajo, como que le falta un poquito de sabor, ¿no? Un poquito de aceite de oliva también. Esto es como condimentar el... ¿Sí? Que en la base tenga pimienta, aceite de oliva y sal. Ya tenemos el tomate listo. Después tenemos todo el sabor del relleno. ¿Sí? Ahí. Muchos lo que hacen también que queda muy lindo es al relleno, si queda liso, lo ponen con alguna manga o pico rizado, que eso también le da como otra estética. Totalmente. Vamos a... A pedir la plaquita de estos tomates. A pedir la plaquita de estos tomates. Sí. Para estos tomates rellenos con pollo rico que estamos haciendo hoy acá en la cocina. Para estos tomates rellenos necesitamos 6 tomates redondos, 1 pechuga de pollo cocida, 100 gramos de salicornia, 1 cucharada de mayonesa, 2 cucharaditas de ketchup, 1 cucharada de vino blanco, 1 cucharadita de azúcar, 300 gramos de queso blanco, 1 clara de huevo, 3 cucharaditas de gelatina sin sabor, 1 cucharadita de perejil picado, sal y pimienta. Bien. Perfecto ahí. Se pintan. Vamos a... ¿Te querés arrancar, Pame, con el relleno de las... ¿De los huevos rellenos? Sí. Unos huevos rellenos rápidos. Hervimos 10 minutos los huevos. ¿Sí? Y ahí Pame se va a hacer. Tenemos morrón, canicama. ¿Lo picamos todo? Todo. Todo lo vamos a hacer con canicama, con un morrón. Puede ser un morrón asado si tienen casero, si no, estos gelatitas de conserva también son válidos. ¿Sí? Vamos a ponerle canicama. Miren, qué lindo estos... Perdón. Con confianza, con confianza. Ahí. Tenemos estos tomates rellenos de pollo con salicornia. ¿Sí? Y acá tenemos, si queremos poner esta estrellita de tapa, ahí. Vamos a poner otro. Tenemos queso crema también. Se lo vamos a agregar al queso crema. Sí. Estoy agregando todo. Si le gustan las estrellitas, ponemos uno de estrellita. A la tapa después le hacemos la forma de estrella. Fíjate que la Navidad es estrella, es rojo, es verde. Hoy estamos ahí en Composé con estos platos. ¿Qué le pediste a Papá Noel? Le pedí el pase al cerro, ropa, zapatillas, vacaciones. Papá Noel, a ver que cumpla. Qué lindo tenemos ahí, lo voy a poner todos iguales. Ahí tenemos estos tomates rellenos, ponemos unas salicornias ahí. Tenemos ya los tomates rellenos. Y acá vamos a armar los huevitos. Bueno, vamos a un corte, ¿te parece? Sí, mientras terminamos de armar estos huevitos, en el último bloque venimos y armamos estos huevos rellenos. Ya los tenemos servidos, solamente los tenemos que armar. Así que quédense ahí que ya venimos. ¿Cómo canta conmigo? ¿Cómo canta conmigo? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos!